Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Puede que no te hayas dado cuenta, pero hay muchos famosos que han sufrido alguna vez alguna amputación y por ello usan prótesis. Eso sí, continúan viviendo vidas increíbles, pero a menudo ayudando a otros que han experimentado situaciones similares. En este vídeo os contamos 10 famosos que han sufrido amputaciones. Enrique Iglesias El cantante sufrió un accidente en pleno concierto en el año 2015. Todo marchaba bien en México, cuando Iglesias, al intentar tomar la cámara del dron, realizó una mala manipulación del mismo y las hélices cortaron su dedo. Aunque los paramédicos advirtieron sobre la gravedad del asunto, él quiso continuar media hora más el concierto. Rick Allen Rick Allen, el baterista de Def Leppard, perdió el control de su Corvette y se estrelló contra una pared de ladrillos en 1984. La colisión casi le quita la vida y le hizo perder el brazo izquierdo, pero en lugar de renunciar a su carrera, aprovechó al máximo su situación y aprendió a tocar la batería con una mano. En 1986 hizo su esperado regreso a Def Leppard y continúa de gira grabando con la banda. El accidente de Allen lo inspiró a trabajar con veteranos militares que sufrieron lesiones traumáticas. Heather Mills A lo largo de su notable vida, Heather Mills ha obtenido muchos títulos como empresaria, modelo, activista benéfica, poseedora del récord mundial y corredora de esquí paralímpica. Mills perdió la parte inferior de la pierna debido a un accidente de tráfico con una moto de la policía en Londres en 1993. También sufrió otras lesiones considerables que requirieron una gran cantidad de tiempo de recuperación. Después de que la amputaran la mitad inferior de la pierna, Mills comenzó a usar una prótesis para ayudarla a mover. Sus pasiones incluyen los derechos de los animales, el veganismo y proporcionar recursos para amputados de piernas famosos y no tan famosos. Ella Fitzgerald Es una de las cantantes de jazz estadounidenses más famosas. Puede que la conozcas por April in Paris, Summertime, Isn't This a Lovely Day y muchos otros clásicos estadounidenses. Durante su vida, Fitzgerald ganó 13 premios Grammy y vendió más de 40 millones de álbumes. Cuando cumplió 75 años, comenzó a experimentar complicaciones de la diabetes. Eventualmente, la enfermedad le quitó ambas piernas en 1993. Permaneció en una silla de ruedas por el resto de su vida. Aunque dejó de hacer giras y grabaciones, mantuvo una actitud positiva después de la operación. Frida Kahlo Frida fue una pintora mexicana de reconocimiento mundial a principios del siglo XX. Es famosa por sus autorretratos y pinturas inspiradas en la herencia y la naturaleza mexicana. Y conocida como uno de los iconos feministas más prominentes de su tiempo. Sufrió una amputación un año antes de su muerte. Le tuvieron que amputar la pierna derecha a la altura de la rodilla debido a una gangrena. Pero utilizó el arte para mantener el ánimo bien alto. Amy Purdy Cuando Amy tenía 19 años, perdió ambas piernas debajo de la rodilla debido a una meningitis bacteriana. La infección también le provocó un shock séptico e insuficiencia renal en su sistema. Se sometió a una operación que le salvó la vida en el 2000. Le reemplazaron un riñón que no funcionaba por uno de su padre. Después de su recuperación, Purdy sintió que tenía una segunda oportunidad en la vida. Se convirtió en medallista de los Juegos Paralímpicos, oradora motivacional, diseñadora de ropa y autora. Incluso compitió en el exitoso programa de televisión Dancing with the Stars. Purdy continúa retribuyendo a otros amputados a través de su organización benéfica Adaptive Action Sports. Tom Whittaker En 1979, Tom Whittaker perdió el pie derecho en un accidente automovilístico. Después del accidente, trabajó duro para recuperar su fuerza y sus habilidades para escalar. Después de un entrenamiento intenso, se convirtió en la primera persona con discapacidad en escalar la cima del Monte Everest en 1998. El objetivo actual de Whittaker es escalar los picos más altos de los siete continentes. También fundó una organización. El objetivo era brindar oportunidades recreativas a personas con todo tipo de discapacidad. Totti Fields Totti Fields fue un comediante que fue popular en la década de 1960 y 1970. Ganó exposición cuando actuó en el show de Ed Sullivan. También hizo numerosas apariciones en The Mike Douglas Show, The Merv Griffin Show y The Tonight Show Starring Johnny Carson. Después de disfrutar de una exitosa carrera, Fields comenzó a experimentar problemas de salud. Le tuvieron que amputar la pierna izquierda después de experimentar un coágulo de sangre. Incluso después de su cirugía, Fields aprendió a encontrar humor en la situación. Aaron Ralston Es posible que conozcas a Aaron Ralston por la película 127 horas. Este ávid amante de la naturaleza tomó la decisión de salvar su vida al amputarse parte de su propio brazo después de quedar atrapado debajo de una roca en 2003. Una vez liberado, Ralston tuvo que viajar por el resto del cañón en Utah para ponerse a salvo. Este viaje incluyó una caída de 65 pies y 7 millas de caminata. Ralston pasó a escribir una autobiografía y dar discursos de motivación. Aimee Mullins Mullins nació con una condición rara que requirió que los médicos le amputaran ambas piernas. Al crecer, eso sí, aprendió a caminar y correr con prótesis. Se convirtió en un atleta que batió récords. Es medallista paralímpica, modelo, actriz y oradora motivacional. También es una firme defensora de las mujeres, los deportes y la próxima generación de prótesis. A Mullins le gusta encontrar formas de diseñar sus prótesis e incluso apareció en un desfile de modas de Alexander McQueen con piernas protésicas de madera tallada. Continuó inspirando a otros amputados a través de sus charlas TED. Por último, entre otros famosos que han sufrido amputaciones, destacan Daniela Álvarez, exreina colombiana, Ángel Casas, Ainhoa Artet y Juan Pablo Medina.